Concurre el arraigo laboral, porque ha señalado la encausada, que es estudiante, que ha señalado que estudia, que vive con sus padres, por consiguiente no tendría arraigo domiciliario, y con arraigo familiar ha señalado que no tiene hijos, no tiene pareja y vive sola. Bueno, eso es lo que se tomó nota. Y por su parte la defensa ha señalado que su patrocinada sí vive con su señor padre y que realiza actividades laborales en la empresa de su señor padre y ha presentado un conjunto de instrumentales a efectos de verificar que realiza esas actividades. Y además ha señalado que tiene arraigo laboral, por trabajar para la empresa de su padre, valga la redundancia, y a su vez su patrocinada viene realizando estudios superiores, conforme lo ha señalado. Por otro lado, resaltó que sufre de una enfermedad de hipertensión, por la que viene realizando tratamientos en forma continua. En relación al peligro de obstaculización, el Ministerio Público señaló que hay un peligro concreto y abstracto de obstaculización de la pena, en cuanto a... de igual manera tratará de sustraerse la acción de la justicia. Por su parte la Procuraduría Pública resaltó en este aspecto que había un agravante por tratarse de un delito... de tipo agravado, en este caso el delito de violencia y resistencia a la autoridad. Y que en las fotografías incluso se ha observado que ha mostrado ese tipo de conducta. Por su parte la defensa en este extremo señaló que no había peligro porque ya no tenía nada más que... que tenía domicilio, que tenía trabajo, por consiguiente no había ningún peligro de fuga ni obstaculización. Porque el Ministerio Público ya había concluido con ofrecer todos sus elementos de comisión y no tenía nada nuevo más que aportar, ¿no? Que eso es lo que ha sido materia de evaluación. Entonces el juzgado va a proceder a evaluar este tercer y último presupuesto de acuerdo al artículo pertinente que rige este peligro procesal. Nos dice que el imputado en razón de sus antecedentes y otras circunstancias del caso particular permita colegir razonablemente que tratará de eludir la acción de la justicia que vendría a ser peligro de fuga u obstaculizar la averiguación de la verdad a peligro de obstaculización. Entonces vamos a evaluar lo señalado tanto por Ministerio Público como los otros sujetos procesales con respecto al peligro de fuga. De acuerdo al artículo 269 del Código Procesal Penal dice para calificar qué es peligro de fuga el juzgador debe tener en cuenta lo siguiente el arraigo en el país del imputado determinación del domicilio residencia habitual, asiento de la familia, de sus negocios, trabajos, facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto otro, la gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento la importancia del daño resarquible y actitud que el imputado adopta voluntariamente frente a él y el comportamiento del imputado durante el procedimiento en otro procedimiento anterior en la medida que indique su voluntad de someterse a la persecución penal peligro de fuga Ahora, con respecto al peligro de obstaculización el artículo 270 nos señala que se debe observar si la imputada va a destruir, modificar, ocultar su primero o falsificar elementos de prueba o va a influir para que sus co-imputados, testigos o peritos se informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente así como inducir a otros a realizar tales comportamientos eso es lo que el legislador ha previsto y en base a dicha información vamos a proceder a evaluar ¿no? de acuerdo a al expediente ¿no? a la carpeta fiscal que el Ministerio Público puso y se presentó al Poder Judicial se aprecia pues que desde un inicio de la investigación concretamente la notificación de detención ¿no? notificada a a la procesada Rosales Urbina se consignó como domicilio del Girón Guaitalaya 191 Urbanización Trabacá Callao información que a su vez se ha vuelto a a reiterar cuando la procesada pues presta su manifestación policial ¿no? en su manifestación policial nuevamente se reitera que domicilia en el mismo en el mismo domicilio ahora dicha información también concuerda con con la que se consignan en su ficha RENIEC acá foja 29 o el Calaya 191 de la versión Tarapacá Callao ahora de acuerdo a la normatividad vigente del Ministerio Público tiene que realizar una constatación de domicilio eso es lo que se exige ahora ¿no? y eso está bajo responsabilidad del Ministerio Público y acá consta pues a JOS 35 que el Ministerio Público bueno por en cada Ministerio Público la Policía Nacional del Perú la Comisaría de la Legua ha hecho una constatación el suboficial Julio Galarza Orellana el día aparece el 21 de diciembre de 2015 a las 10 con 15 horas se constituyó el inmueble ubicado en Jirón Guantalaya número 191 de la versión Tarapacá Callao en la que describe la vivienda es de material noble de dos plantas fachada de color marfil destinada y deteriorada dos puertas de metal de color negro dos ventanas en la segunda planta domicilio que se encuentra cocinado en su oficia reñe y lo que señaló en su manifestación en la investigación preliminar se viene en su contra verificándose la existencia física del inmueble en la numeración del mismo acá deja constatación pero sin embargo al tocar la puerta del referido inmueble nadie dio respuesta alguna no pudiendo así tener información si la intervenida dice el mari Irma Rosales Bustincia recibe físicamente en dicho predio ¿no? practicado pues estamos hablando de las 10 con 15 horas de un día de 21 diciembre de 2015 ¿no? este no se ayudó ninguna persona en ese inmueble por lo que no se puede constatar si efectivamente ya hace o domicilia pues la procesada en dicho inmueble si bien es cierto se cumple pues el primer presupuesto o el primer numeral del 261 que dice arraigo dentro del país ¿no? en este caso de la imputada pero este hecho también tiene que ser verificado pues con información directa concreta ¿no? este producida en sede preliminar o incorporada en este acto ¿no? por los sujetos procesales y efectivamente domicilia en dicho inmueble en el presente en el presente caso no se ha dado esa información y tampoco se ha incorporado información nueva con respecto pues a si ya se o no ya se han dicho inmueble ¿no? y lo que por lo que esto esta información se va a evaluar en el contexto pues de de los otros presupuestos también que se están que son materia de evaluación ahora con respecto a a las otras instrumentales incorporadas en este acto por por la defensa la defensa ha señalado que su patrocinada estudia en un centro superior IFD Certus efectivamente aparece una copia a colores donde aparece el nombre de la encausada su código no existe otra información ubicación del donde funciona pues el centro de estudio bueno en el carnet no aparece y tampoco el año de expedición de dicho carnet no hay otra información se observa también una fecha de inscripción donde aparece dos mil quince certificaciones datos programas programas curso instituto formación bancaria certificaciones dos mil quince y no hay otra información que verifique pues que efectivamente la procesada es alumna regular en dicho centro superior no es una constancia bueno según dice ficha de matrícula pero no hay otra información que corrobore adicionalmente que efectivamente realiza labores académicas bueno eso con respecto a ese punto después encontramos otro instructivo para el pago de pensiones bueno es un instructivo no aparece mayor información después ya se detalla declaración jurada declaración jurada es con respecto al domicilio que acabamos de señalar trinegeniamente calle cuantalaya 191 181 en la ciudad de Callao bueno en todo caso con esta información estaría respaldando el tema domiciliario que hace en materia de pronunciamiento igual que las copias de los DNI que aparecen certificados notarialmente Rosales Lomo Elmer también se señala el mismo domicilio otro DNI Bustinja Pérez de igual manera señala el mismo domicilio y el DNI de la propia procesada Rosales Bustinja que también aparece con la misma dirección información pues que también concuerda si bien concuerda con los otros recibos diferentes servicios que han adjuntado como este caso del T recibo de servicio telefónico de la municipalidad y otros documentos con su auto de nacimiento donde se aprecia pues que lo que tratan de verificar es el domicilio pero sobre ese punto ya el juzgado ha hecho su apreciación correspondiente ahora con respecto a otra información que se ha incorporado es que la procesada labora directamente para su señor padre ahora desde acá de la información que incorporan dice Rosales Long Elmer Javier bueno persona natural con negocio que es una un reporte consulta de ZUNAD del RUC de la ZUNAD donde dice que efectivamente está este la inscripción de la empresa desde el 15 de febrero 2012 y fecha inicio de actividad es 15 de febrero 2012 si bien se encuentra activo esta esta empresa ¿no? este a ver se acompaña también otras informaciones de la ZUNAD impresos virtualmente ¿no? información virtual con respecto a sus movimientos económicos no se tiene mayor información es lo que aparece que a PDT IGB renta mensual IGB cuenta propia estamos hablando de periodo 7 2015 según esta información y bueno eso es con respecto a la empresa después aparece una hoja de referencia este es el Ministerio de Salud esto es con respecto a su tratamiento médico ¿no? endocrinológico dice ya con respecto a la empresa entonces si bien ha procesado y conforme ha señalado su abogado en este acto que ella labora para su señor padre si bien es cierto que aparece está acreditando la existencia de la empresa pero el nexo que lo vincula deberían ser los contratos de trabajo las boletas las boletas de pago con todo centro laboral se tiene que acreditar con la repetida boleta para ver si efectivamente a la fecha de la comisión de los hechos estaba laburando o no estaba laburando para su empleadora conforme lo resaltó el Ministerio Público en su oportunidad al prestar manifestación policial la encauzaba no ha señalado que estaba laburando para su señor padre dijo que era estudiante de un instituto superior entonces esa información tampoco corrobora esa información así incorporada posteriormente por respecto a su estado de salud ella ha señalado que efectivamente sufre de tiroides y acá pues hay una constancia hoja de referencia del Ministerio de Salud fechado el 17 de septiembre 15 donde aparece pues una consulta en endocrinología seguro interés de salud bueno es una información que nuevamente ha sido replicada en otras informaciones adicionales y la constancia de trabajo nuevamente que resalta pues que que la empresa ¿no? tiene inicio de actividades 3 de enero 2001 eso es lo que aparece o 2011 ¿no? este es una constancia de trabajo donde dice Rosales Bustín Giselle Mari Irma realiza labores de área administrativa con el cargo de asistente administrativo durante el siguiente periodo inicio de actividad laboral 3 de enero 2011 ¿no? si bien han adjuntado unos contratos pero no aparece verificada la respectiva boleta de de haberes ¿no? de haber laborado físicamente en dicha empresa al respecto también se presenta pues que en este caso su señor padre vendría a ser su empleador directo ¿no? hay un vínculo directo de parentesco por lo que en todo caso pues se tiene que analizar en el contexto de toda la actividad eh indiciaria actos de investigación recopilados en sede preliminar y conforme pues esta facultad del juzgado en todo caso tiene que ponderar pues ¿no? dentro de los tres presupuestos aplicar la técnica interpretativa de ponderación siendo así señores este en cuanto al peligro de obstaculización este ministerio público ha señalado pues por la grave la pena la que ha sido resaltada también por la procuridad pública la defensa ha señalado que no va a haber peligro de pliega por ¿no? va a colaborar con la administración de justicia sin embargo pues estamos ante un delito grave la pena mínima prevista es ocho años una pena máxima doce años pena privativa de libertad por lo que este el tercer y último presupuesto ocasionando el juzgado concurre la misma que pues se interpreta directamente con los otros dos presupuestos en consecuencia pues presentarse copulativamente eh eh los tres presupuestos en aplicación del artículo dos seis ocho del código de procedimientos penales perdón código procesal penal vigente el juzgado va a resolver declarando fundada el recrimento de prisión preventiva contra Giselle Mari Irma Rosales Bustinza por la presunta comisión de delito con administración pública violencia y resistencia de la autoridad forma agravada contra personal PNP en agravio del estado va a disponer pues en este acto que se proceda a oficiar para su respectivo internamiento asimismo eh se va a eh notificar en este acto a todos los sujetos profesionales presentes a efectos de que tomen conocimiento vamos a consultar la defensa con respecto a lo resuelto perdón ministerio público con lo resuelto conforme señor juez a la procuridad pública conforme a la defensa disponemos recursos de apelación señor correcto tanto como a veces eh sin aspecto suspensivo ya se le va se va a tener por interpuesta tiene que fundamentarlo eh recurso en el plazo de ley es bajo aparcimiento de tenencia por no interpuesto el proceso va a continuar de acuerdo a los procedimientos del artículo nueve cuatro eh disponiendo pues que el ministerio público a las veinticuatro horas contadas a partir de la fecha emita su respectiva acusación a efecto que prosiga en la instancia que corresponde siendo las dos con cincuenta y dos horas del veintidós veintitré de diciembre del dos mil que se da por concluidas muy bien Nicolás entonces lo que nosotros ya hemos visto pues justamente es que se le ha dado prisión preventiva para eh Giselle Mary Rosales Bustinza ella en este momento va a afrontar justamente el proceso ya con prisión preventiva ya estamos viendo justamente estamos viendo justamente ya lo que se aprecia luego de haber representado por el juez la prisión preventiva ella va a afrontar justamente el proceso de flagrancia esto pues lo que vino ocurriendo el lanzo de instalaciones del poder judicial en el Callao entonces pues los familiares descontento justamente con esta decisión vamos a acercarnos justamente para conocer la prisión de la familia tras la decisión del juez de haber determinado prisión preventiva para que afronte este proceso vamos a ya los familiares que están retirando justamente que están familias ¿no? vamos a en estos videos se demuestra la agresión de la policía a la femina hacia mi hija les voy a dar los videos es más su oficial brigadier en la misma comisaría le quita la borra a su oficial y le da la borra rota muy bien entonces pues la prisión preventiva para Giselle Mary Rosales Bustinza ella va a afrontar justamente el proceso en prisión esto lo que determina justamente es que dentro de 24 horas se va a elevar justamente el pedido del ministerio público y a la nueva sala y la sala que va a tener el caso va a tener un tiempo de 72 horas para determinar pues la sentencia en relación a este caso es muy importante resaltar que este caso obedece al proceso inmediato es decir se ha determinado que hubo flagrancia delictiva esta es la información entonces a esta hora de la tarde se determinó prisión preventiva para Giselle Mary Rosales Bustinza por los delitos contra la administración pública resistencia y violencia a la autoridad regresamos contigo a estudios centrales Nicolás por esa información efectivamente se imbutó flagrancia pero Giselle Mary y